Lo que hemos explicado es que la recuperación no depende solo de una cosa, sino de varias, que por eso lo hemos llamado hoja de ruta, que tiene normas y tiene fondos. Normas, ahora mismo estamos trabajando en cinco decretos, que dos los vamos a unificar en uno. El decreto territorial lo unificamos en un único decreto junto al 1.22, que era el que permitía construir un suelo rústico, porque ambos se complementan en dar respuesta a las personas para poder construir viviendas. Hemos abierto el 1.22 a cualquier tipo de viviendas, se ha abierto al resto de la isla para poder comprar en la actualidad y una serie de modificaciones más. Y luego se está trabajando en otros decretos. Uno, el agrario, que lo estamos terminando de ultimar, y a la vez en un decreto específico para habilitar suelo para vivienda pública, suelo que hoy no tiene las clasificaciones adecuadas, así como otro tipo de vivienda, y en el decreto económico, que es el que va a habilitar los suelos, tanto comerciales como industriales. Algunos de los que se han visto afectados y otros que no, que son necesarios poner en marcha, que llevan tiempo esperando por planes parciales. Bueno, pues creemos que es necesario también, porque es una medida económica para reactivar la isla. Nosotros no desechamos nada. De hecho, el principio básico de todos los decretos que estamos trabajando es, por un lado, respetar el derecho a la propiedad privada, para nosotros eso es blindarlo, y por otro lado, que se puedan hacer todos los usos, actividades o infraestructuras en este caso, preexistentes antes del volcán. Por lo tanto, eso dependerá de que haya quienes quieran reconstruir ahí o no quieran reconstruir ahí. Vamos a ver, es que el actual decreto no se basa en el decreto anterior, es un decreto nuevo. El decreto, y lo explicábamos al principio, no contempla la reparcelación urbanística. ¿Y hay iniciativa pública? Sí, claro que hay iniciativa pública. Hay iniciativa pública porque el Gobierno va a poner fondos, porque el Gobierno va a habilitar suelos, y porque el Gobierno, en el caso de la vivienda pública, va a construir viviendas. Pero la reparcelación como tal la planteaba, que generaba más problemas que soluciones, no la contempla el decreto. Bueno, pues yo le agradezco la pregunta, pero este es el decreto urbanístico, no es el agrario. La reunión hoy de Bruselas se produce, no lo dije antes, pero excuso al viceconsejero de Recuperación de La Palma, que está también en Bruselas con el consejero. La reunión hoy se produce porque saben ustedes que había un compromiso de Europa que finalizaba este año, que había que ver ya plátanos, es decir, fincas sembradas, y había que ir allí porque había, primero, que despejar las dudas que tenía Europa sobre la propuesta de concentración parcelaria. Europa ya había insistido en dos ocasiones que le preocupaban las demandas judiciales que podían plantearse contra esa concentración, y luego despejar la duda de que hubiera de verdad una intención de que fuera rápida la recuperación. Eso corresponde ahora mismo, están en la reunión, y además creo que están en este momento. Y en cuanto al decreto de recuperación agraria, lo veremos cuando traigamos el decreto, porque hoy este ni siquiera está pintado en este decreto, ahí solo se ha manchado la zonificación de dónde va a estar la recuperación. Bueno, de Europa a la Palma necesita recibir todo, si nos lo dan. En su momento el Gobierno de Canarias, en la pasada legislatura, solicitó fondos europeos, y no recuerdo las cifras, pero era nimia, una cosa que no daba para nada. ¿Se pueden pedir fondos para la recuperación agraria? Claro, eso es otra tarea que le corresponde al consejero Narva y Quintero hoy en Bruselas, intentar comprometer fondos. ¿Van a venir? No lo sabemos, hasta ahora Europa no se ha comprometido a dar fondos en materia agraria. En cuanto a la recuperación urbanística, ¿podemos esperar fondos de Europa? Bueno, ojalá vengan fondos de Europa para la recuperación urbanística. De momento, lo que hemos trabajado es el plan plurianual de pagos de 150 millones, 50 al Gobierno de Canarias y 100 del Estado, para poder compensar a las personas, para que puedan hacerse las viviendas, y luego todos los fondos públicos que hay que poner para la parte pública. Esa es en la que estamos. Si de Europa vinieran todos los fondos que se pueda, pues mira, bienvenidos sean, y además nos harían falta. Vamos a ver, eso era una de las advertencias que habían hecho los ministerios. La necesidad de evaluación ambiental, la preocupación de ambos decretos por atentar contra el derecho a la propiedad privada, la invasión de competencias, el de legislación básica estatal, y otra serie de irregularidades. Es decir, nosotros presentamos este decreto hoy, eso está superado. Superamos la parte de inconstitucionalidad, blindando el derecho a la propiedad privada. El tema de evaluación ambiental, el decreto ya llevará aparejado un informe jurídico que deja claro que no es necesaria evaluación ambiental. Con nuestros argumentos, descartamos la posibilidad de que el Estado, y si tenemos que ir a pelear o discutir, quiero decir, este tema lo discutiremos, y luego la invasión de legislación básica estatal se descarta también porque vaciamos el decreto de competencias estatales. Es posible que estos decretos, como muchos otros decretos, como muchas leyes, terminen en la Comisión Bilateral Canarias Estado de competencias, es muy posible. Ahí acabó la ley del suelo y terminamos superando los problemas y dejando la ley como estaba, acabó la ley de las verdes, acabaron muchas otras leyes, ahí acaban casi todos los decretos leyes que tocan algo que el Estado considera que puede ser de ellos, terminan en esa comisión. Bueno, pues ahí nos sentaremos, pondremos sobre la mesa nuestro planteamiento sobre la evaluación, nuestro planteamiento sobre el resto de la legislación y lo dejaremos claro. Este decreto urbanístico lleva, son dos cosas, por un lado, un consejo asesor que se crea ahora por orden, ya está, lo incluye el propio decreto, y el consorcio tiene sentido cuando tengamos los fondos. Una vez que empecemos a trabajar, nuestra idea, hay un borrador de decreto, nuestra idea es valorar en ese momento si es necesario ponerlo en marcha o no. La idea del consorcio en su momento, cuando la reclamamos tanto y lo dijimos tanto, es porque había que hacer cosas. Nuestra idea es que si el consorcio puede asumir la capacidad de pago que tenemos que empezar a hacer a partir de ahora, de las compensaciones económicas, entonces tiene sentido, y como digo, hay un borrador de decreto, que incluso trabajaron los propios afectados y que nosotros hemos pulido, y que está ahí a la espera de que pongamos el plan de pagos en marcha y podamos avanzar. Por lo tanto, el decreto, todo lo que te va a autorizar, es legal. ¿Qué te permite el decreto? Poner en marcha todos los usos y actividades preexistentes antes del volcán, estuvieran legales o fuera de ordenación, fueran consolidados. Es decir, que una vivienda se construya sin licencia no significa que sea ilegal de entrada. Para conseguir legalizarla, tú tienes que pedir la licencia, puede quedarte fuera de ordenación, puede prescribir, etcétera, etcétera. Y esa casuística la tenemos en La Palma. ¿Todo eso es ilegal? No. ¿Qué es ilegal? Lo que está en la agencia de protección del medio y termina la agencia diciendo que hay que tirar. Pero no todo termina ahí. Uno se puede hacer una casa, lo correcto es hacértela con licencia, pero hay mucha gente que se hace una casa que no tiene licencia, pero que la puede legalizar. ¿Por qué? Porque te lo permite el suelo. Y de eso tenemos infinidad de expedientes de los ayuntamientos. Y nadie va a la cárcel por eso, porque no es ilegal. Otra cosa es que usted lo haya hecho fuera de norma. Pues se adapta a la norma. Y eso es lo que va a ser el decreto. Permitir que se hagan todos los usos y actividades que existían en su momento, que sean legales, que estén fuera de ordenación o que estén consolidados. Habló de la Fajana. Ilegales no, para que quede claro. En la Fajana solo estamos estudiando la posibilidad y la vamos a batallar. La Fajana ha crecido. Hay una parte, en una de las zonas de Fajana, hay una parte que al crecer, los metros, como sabemos, por los que se determina cuál es el dominio público, han cambiado, porque ahora son mayores. Entonces hay una zona que puede quedar, nosotros entendemos que esa batalla se puede dar y que pueden quedar libradas de esa afección de dominio público. Pero eso requiere un procedimiento, que no es sencillo, y requiere que el Estado levante esa afección. ¿Va a ser fácil? Sabemos que no, porque el Estado en cuestión de dominio público, aunque la ley diga que los metros ya no son, va a costar mucho que lo suelte. Pero yo creo que hay que dar esa batalla dentro de todo lo demás que se está haciendo, porque al fin y al cabo, oye, la ley de costas es clara, los metros en materia de dominio público son claros, si eso ha accedido, pues hay una parte que puede quedar libre, en la que se pueden hacer cosas sin necesidad de que esté marcado como dominio público. ¿Qué cosas? Esas habrá que decidirlas. Una cosa es que el gobierno dé la batalla para librarlo, y otra cosa es que se quiera hacer lo que le dé la gana, eso es distinto. Pero yo creo que la batalla hay que darla, no será fácil, no será sencillo, pero bueno, la pelearemos, se conseguirá o no, pero yo creo que es justo que si en este caso ha crecido y es ampliado, bueno, pues se pueda conseguir que eso quede libre. Pues hectáreas todas las afectadas por el volcán y personas todos los afectados, de cabeza, las hectáreas, ¿te lo acuerdas o no? 1.200 hectáreas. 1.200 puede ser, y personas, pues depende de qué nivel de afección, en teoría, sí, edificaciones. Afectados, había al final en total 3.000 y pico largos, pero depende porque muchos coincidían con las mismas parcelas, mismas fincas, etc. Lo que habilita el decreto es que te puedas hacer, en cuanto a metros y características, lo que tenías. Ahora, si es verdad que Egesplan trabajó en la pasada legislatura una serie de parámetros, no sé, como de embellecimiento o algo así, que lo que vamos a hacer es dotarlos de base de datos y abrirlos a los ayuntamientos para que tengan una orientación. Es importante también cuidar ese aspecto, pero esa tarea ya corresponde al ayuntamiento, ¿vale? Es corresponder al ayuntamiento, cuidar, que, bueno, las cosas se hagan lo mejor posible sin imponer un criterio único porque no lo podemos imponer.